Un adelanto de la información en Telerregión Noticias. Químicos JD, estamos ubicados en la variante calle 11, número 502, Santa Fe de Antioquia. Todo en un solo lugar. En el municipio de Cañas Gordas se construirá un centro especializado de café diferencial para el beneficio del sector caficultor. Este proyecto va a beneficiar a todos los caficultores del departamento porque se le va a poder comprar el café a un mejor precio. Cañas Gordas fue seleccionado como punto estratégico por su cercanía al puerto de Urabá para la construcción de esta trilladora de café. Esperemos adelanto de esta noticia este domingo desde la 1 y 30 de la tarde por Telerregión Noticias. Un adelanto de la información en Telerregión Noticias.